Y mira, así es como nos van a hacer a todos Se ha venido el gato de la fortuna o el gato de la mentira Hablemos de esto de una manera seria y razonable Para ver que tipo de soluciones pueda traer al futuro Hola como esta mi gente, soy Manano y hago videos de Sensei Awakening Next to the Zoriac Para la versión global, así que se me suscriben y le dan a la campanita Para que no se pierdan nada, estamos en directo todos los días Y bueno, hoy es un video un poco distinto Ya que me desperté por la mañana para unas noticias un poco frustrantes Del gato de la fortuna este Bueno, voy a hablar de esto de una manera muy adulta y más tranquila Esto no es un video de escándalo ni nada de eso Simplemente quiero reflexionar un poco en lo que ha pasado En estas últimas horas Que todo el mundo ha visto que el gato de la fortuna Es aparentemente el gato de la mentira Y cuando digo el gato de la mentira No lo digo de una manera de humillar ni nada de eso Pero simplemente de que aparentemente La promesa de el juego y de los creadores del juego y publicantes del juego Si la cumplieron en el sentido de que ha regresado el gato todos los meses Pero ahora esta segunda vez que regresa Aparentemente lo han nerfeado grandemente el gato Entonces, si nos vamos acá al facebook en la página oficial de GT Arcade Ok, me levanto yo por la mañana como todo el mundo Y veo que, Dios mío O sea, miren esta cosa Es grifón 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 de Minos Increíblemente O sea, primero que todo Esto debiera de ser Lo que todo el mundo debiera estar hablando Grifón de Minos Debiera de ser lo que todo el mundo está hablando Pero adivinen qué Adivinen qué Nadie Casi nadie Está hablando de grifón Todo el mundo está hablando de El gato de la fortuna Como lo ven ahí Todo el mundo está hablando del gato de la fortuna Todo el mundo está hablando del gato de la fortuna Porque aparentemente Aparentemente no Cambio esa palabra Obviamente El gato de la fortuna Lo han nerfeado a un punto Que ya se ha puesto esto muy cuestionable De hasta qué punto GT Arcade y Yuzu Games Van a mantenerse Verdaderos Y van a responder por las cosas que han prometido En el pasado Entonces Voy a pasar a mi punto número dos Que es la historia del gato de la fortuna En la versión global Para aquellos que no lo saben O incluso para aquellos que sí lo saben Pero no lo han pensado de una manera tan analítica Bueno El gato de la fortuna En la versión global Ha salido más Ha salido más frecuentemente Que en las otras versiones Lo cual aparentemente Se creía que era algo bueno Porque decía Ok, el gato de la fortuna Sale más En la versión global Que en otras Por lo tanto Vamos a tener más gemas gratis Y vamos a disfrutar más del juego Y eso sobre todo Le va a ayudar muchísimo A las personas Que son free to play Que le meten nada de dinero O algunas que le meten bastante poco Pero no tanto Bueno El problema es que El gato de la fortuna Estaba más o menos Bastante bien Hasta noviembre Del año pasado Que hace nada más Como aproximadamente Tres meses de eso Entonces en noviembre Todo el mundo esperaba A final de noviembre Principio de diciembre Se esperaba el gato Nada de gato Nada de gato Y eso empezó a enfurecer A todo el mundo Ok Después A finales de diciembre Se vino Poseidón Ok Se vino el Poseidón Que es uno de mis personajes favoritos Me encanta Poseidón Le he metido muchísimos recursos Pero lo que pasó es que Se vino Poseidón Y no se vino gato Además de eso Hubo unas ofertas En la tienda Hubo unas ofertas En la tienda Que no Que supuestamente eran A expectativa De la temporada De la navidad Que es muy importante Para el mundo occidental Y para el mundo en general En sí Las navidades Y desafortunadamente Las ofertas En la navidad Estuvieron espantosas O sea Espantosas Es como que Las ofertas No eran ofertas Entonces En ese momento Ya nosotros Teníamos la expectativa De que se venía el gato No se viene el gato Se viene la navidad Y las ofertas De navidad Fueron una porquería Ok Después de eso Lo que pasó Es que GT Arcade Aparentemente Cambió de parecer Después de que la gente Fueran al Play Store Y le dieran Un puntaje Súper bajo A la aplicación Al punto de que Creo que lo bajaron Por debajo De dos estrellas Incluso Si no me equivoco Uno punto Algo Algo así Fue increíble Lo que hizo La comunidad La comunidad Del juego Básicamente Se fue en huelga Y cambiaron La perspectiva De los desarrolladores Del juego Y de los publicadores Del juego Y a reacción De eso Lo que sucedió Fue que Restablecieron El gato Todos Los primeros Lunes De cada mes Ok Además de eso Voy a decir Que La gente Del juego GT Arcade Y Yuzu Y toda esta gente Si se han portado Muy bien Se han portado Muy bien En lo que son Los tomos De habilidad O sea No todo el mundo Va a tener Tantos tomos Así Yo si le meto Dinero al juego Pero Sin duda alguna Que eventos Como el torneo Del caos Han Han incrementado Grandemente Lo que es Los Los tomos De habilidad Entonces No todo es malo No todo es malo O sea Definitivamente Los tomos de habilidad Son algo bueno Pero Esto se los cuento Para que tengan Una perspectiva Más grande De esta situación Después llega Enero Que fue El mes Que acaba De terminar Ahora Y definitivamente Llegó el gato Llegó el gato Todo el mundo Contento Yo mismo Anteriormente Nosotros gatos Había Había pegado Como 150 Con todas Las etapas Les puedo enseñar Aquí Ven O sea Yo tengo Bastantes gemas Que las he acumulado Con el tiempo Pegándola Gatos Otra y otra Y otra Y otra vez Ok Lo que Pasó Y este es El punto Número Tres De 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 Esta De esta Historia Triste Es que Hoy por hoy La promesa Que se Que se hizo Se ha roto También Y es Es una promesa Un poco Triste O sea La verdad Que es que No 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 sé Qué decir En el sentido De que estoy Muy Muy triste Estoy triste No 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 sé Qué decir Porque es que Este tipo De comportamiento No es bienvenido De ninguna manera Ya la gente Está en facebook Quejándose A gritos Y La verdad Que es que El problema Fíjense Fíjense Lo que voy a decir El problema No es tanto La cantidad De gemas Que dé el gato Ok Ese no es El problema Número uno El problema Número uno Es Que nos Prometen Algo Y aparentemente Nos lo dan Por cierta cantidad De tiempo Y después Ellos se Echan para atrás Ok Y nos Mienten Y nos Mienten Ese es El problema O sea Si desde el principio Si desde el principio Nos hubieran dicho A finales de diciembre Miren chicos El gato Regresa Pero Va a dar Menos Pero a cambio De menos gemas Va a venir Todos los meses Así que No esperen Tantas gemas Pero Va a regresar Todos los meses A una frecuencia Alta Que es una frecuencia Alta Porque en la versión Sea Y en la versión China El gato sale Menos que en la versión Global Y eso es Comprensible Eso se entiende Pero esta manera De hacer las cosas De que Cuando se pone La quejadera Muy fuerte Ellos vienen A reaccionar De manera Lenta Vamos a ver Vamos a ver Cuando es que Ellos hacen Una publicación Hablando de esto En 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 su facebook Ok Y después de que Reaccionan Cambian algo Las cosas Parecen bien Y después Ellos Pla Nos meten Algún tipo De truquito Que básicamente Nos jala La alfombra Debajo De los pies Y Y o sea Porque Lo que ellos Dijeron De que el gato Iba a regresar Cada mes Bueno Si regresó Regresó el gato Regresó el gato El primero de enero Pero en El No no Perdón El primer lunes De enero Y ahí Salió bien Todo el mundo Muy contento Ahora regresa Como prometido El primer lunes De febrero Pero Lo nerfearon Hasta el piso A la gente Le está dando Muy poco Hay Hay reportes De que De que a muchas Personas Que han Llegado Hasta el último Nivel Y aquí Les enseño La 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 tabla Hay mucha gente Que han reportado Que llegando Hasta el último Nivel Nada más Le han dado Como 80 O 90 Gemas Incluso Total Lo cual Antes estaba Dando más De 200 250 Incluso Hay gente Que reportan Que reportaron Anteriormente 300 350 Ahora Mi opinión Es que El gato De la fortuna A como Se Hizo En enero Fue Fue Algo Que ellos Querían Poner Pero Algo Que no Les salió Bien Económicamente Y esa Esa es la Razón Por la cual Yo creo Que sucedió Lo que sucedió Hoy Ok Básicamente Póngase A pensar El El Gato De la fortuna Lo que hace Es darte Gemas Te da Gemas Gratis Por aguantar Gemas Entonces Como todo Se trata De la plata Al final Del día Para ellos Y punto O sea Porque son Una compañía Si el Gato De la fortuna Hace Que la gente Gaste Más Dinero En paquetes De gemas En la Tienda Entonces Si Entonces Si dan Muchísimas Gemas Pero Pero El punto Clave Aquí Es que Hay muchas Personas Incluyéndome A mi Que hace Mucho Tiempo No compran Nada De paquetes De gemas Y hay Personas Como yo Que me incluyo También Que han Podido Ok Hacer Temáticas De invocación Banners Del personaje Más Importante De un Mes Específico Lo han Podido Obtener Completamente Gratis Con las Gemas Que ha Dado El Gato Y de Ejemplo Les voy a Dar Lo que Pasó Este Este Último Mes Con El Fénix El Pollito Divino El Pollo Divino Yo En el Mes De Este De Enero Saqué Doscientas Doscientas Cuarenta Y algo Creo que Doscientas Cincuenta Gemas Gratis Ok Doscientas Cincuenta Gemas Gratis En Este En Este Evento Del En Este En Este Gato Y Entonces Le Tiré Como Doscientas Gemas A El Personaje En La Temática Y Lo Saqué Saqué Otro Cese Etc Además De Eso Al Momento Que Tú Vienes Aquí Al Carnaval Ok Y Te Vas A La Invocación Temática Esto Si Invocas Cuarenta Por Día Y Vas De Manera Pausada Todos Los Días Bueno Te Vas Regresando Gemas Entonces Al Combinar Al Combinar El Gato De La Fortuna Con Las Doscientas Cincuenta Gemas Que Me Dio Más Los Descuentos De La Invocación Temática Del Carnaval Que Me Van Reduciendo Y Me Van Dando Gemas De Vuelta A Como Yo Voy Invocando Si Lo Hago De Manera Medida No Tirarlas Todas El Mismo Día Si Lo Hago De Manera Medida Lo Que Resultó Es Que Recibí Doscientas Cincuenta Gemas Del Gato Y Gasté Como Ciento Como Ciento Cincuenta Y Obtuve Y Obtuve El Y Además De Eso Me Salió En Esa Misma Temática Radamantis Y Me Salió Un Segundo Iki Y Además De Eso Tengo Como Ochenta Y Algo Fragmentos No Se Que Cosa Ok A Ver Cómo Están Los Fragmentos Fragmentos Aquí Está Ochenta Y Un Fragmentos Bueno Obviamente Lo Quítenle Como Unos Unos Que Se Yo Unos Dieciséis O Veinticuatro Algo Así Digamos Que Cincuenta Fragmentos La Cosa Es Que De Esa Manera De Esa Manera No Funciona El Gato El Gato No Puede Ser Así De Esta Manera Para Gente Como Yo Que No Sé Si Yo Sea La Excepción O La Norma Espero Que Sea Más Más La Excepción Porque Básicamente Esa Esa Razón Por la Cuál GT Arcade Ha Jalado La Alfombra Debajo De Los Pies De Todos Nosotros Simplemente Porque Si Hay Muchas Personas Que Han Hecho Lo Que Hecho Yo Y Me Imagino Entonces No Funciona El Negocio Porque entonces un jugador que tiene cierta cantidad de gemas acumuladas Que el número es aproximadamente de 550 a 600 Si te aguantas esa cantidad de gemas Le pegas al gato Te esperas por el personaje importante de ese mes Sea uno o dos Y le invocas con el carnaval y los descuentos Entonces pues te sales con la tuya Y no gastas nada Y entonces los paquetes de la tienda están ahí de por gusto Porque entonces nadie compra los paquetes de gema Entonces no voy a decir que es que nadie compra los paquetes de gema Sino que es que no hay suficientes personas que compren los paquetes de gema Y al momento que no hay suficientes personas comprando estos paquetes Pues O sea Tienen que sacar Tienen que sacar la espada de Hades Y mira así es como nos van a hacer a todos O sea Con la mismísima espada de Hades Que ahora parece que son las enredaderas de grifón Pero les digo La verdad que es que estoy Muy triste Estoy muy triste sobre esto Esa es mi explicación La solución a esto Es tan simple como Tener más comunicación Y Sobre todo Poner la expectativa Correcta La solución es poner Una expectativa Correcta A los jugadores No prometer Más De lo que se va A efectuar Si van a dar Menos gemas Díganos Que nos van a dar Menos gemas Pero no nos digan Que nos van a dar La misma cantidad de gemas De antes Y después Sucede esto Y se van a creer Que la gente No se va a dar cuenta O Que se van a quedar Calladitos O lo que sea No es así No es así Esto es obvio La gente Vive en el mundo Del internet Hoy Todos sabemos Lo que todos Hacemos y sentimos Y por lo tanto Lo que pido Con esta gente Es honestidad Transparencia Y que por favor Pongan Las expectativas De acuerdo A lo que se va A realizar Si traen El gato Todos los meses Pero el gato Va a dar Menos Díganos Que el gato Va a dar Menos Y no nos Prometan algo Que después Nos quitan Y terminamos Pensando Que nos están Mintiendo Dime allá abajo En tus comentarios Que es lo que Piensas de esto Porque de verdad Me interesa mucho Lo que piensan Todos ustedes Y bueno Nos vemos en directo Como siempre Espero que la cosa Se mejore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!